Wilkin Castillo, capitán de los Leones del Escogido, hoy una importante victoria ante los Tigres del ISEI, que de alguna manera los acerca a sus aspiraciones, que es la siguiente ronda y todo salió bien en este juego, Wilkin, háblanos sobre todo del plan de trabajo que tuviste hoy con los lanzadores, vimos a un abridor que llegó bastante bien en el caso de Tyler Alexander y por supuesto el relevo también haciendo el trabajo, y tú como siempre con esa buena defensa detrás del plato. Sí, es tremendo partido, como tú dijiste, estábamos en parte, en segundo lugar, cada partido aquí cuenta, no podemos confiar, tenemos que seguir jugando pelotas para que podamos lograr la calificación, la calificación, perdón, en cuanto a Alexander, está Alexander un pitcher de taliga, un tremendo pitcher de taliga, trabajamos mucho, tratamos de montarnos temprano en el conteo, atacando la zona, sabe que el ISEI, es un equipo agresivo, tú sabes, y Tyler Alexander depende mucho de su resta, al igual que el relevo también, nosotros tenemos un tremendo relevo, hemos estado haciendo un tremendo trabajo, el bullpen, nosotros dependemos mucho del bullpen, incluso cuando estábamos en la racha mala, el bullpen siempre nos mantenemos ahí, tú entiendes, venimos en una rachita mala, este juego, y el juego anoche perdimos, pero el juego anterior, han sido un juego clave, y gracias a Dios las cosas han estado saliendo bien, esperamos en Dios que las cosas sigan saliendo como están saliendo. Y sin duda, hoy se combinó lo necesario para ganar un juego de pelota, ofensiva, picheo, la defensa, y a pesar de ese mal momento que llegó a tener en esta temporada Leones del Escogido, vemos nuevamente un equipo bastante inspirado, ¿a qué se debe ese impulso? Yo creo que la clave de nosotros es que siempre estamos unidos, ¿te entiendes? Esa es la clave en cualquier deporte, mientras más unidos tú estás, mientras más tratas de ayudarte mutuamente, ¿te entiendes? Yo creo que esa es una de las fases más importantes que tenemos nosotros, ¿te entiendes? Tratar de mantenernos unidos, ya que tenemos muchos muchachos jóvenes, ¿te entiendes? No podemos estar jalando para un lado, porque entonces esos muchachos jóvenes puedan que tomen la cosa de diferente manera, ¿te entiendes? Si tú tienes muchachos veteranos, ya es diferente, porque los vecinos saben lo que tienen que hacer, pero tenemos muchos muchachos jóvenes, y gracias a Dios la unión que tenemos es algo muy importante, ¿te entiendes? Para esos muchachos. Wilkin, cada vez quedan menos encuentros en esta parte de la temporada, ¿cuál va a ser el enfoque para esos próximos juegos que va a enfrentar Leones del Escogido? No, el enfoque como te dijo ahorita, tenemos que seguir jugando la pelota que estamos jugando, ¿te entiendes? Tenemos que seguir atacando hasta que logremos la clasificación, nosotros no podemos confiar, porque ganamos de juego, ganamos de juego ya antes de anoche, ¿te entiendes? Tenemos que seguir atacando y seguir ganando juegos, ya que es una liga de alta y baja, tú ves que nosotros empezamos, nosotros empezamos muy bien y después nosotros metemos una rachita mala, ¿te entiendes? Porque muchas veces la confianza, muchas veces la presión, tenemos muchos muchachos jóvenes, como te dije ahorita, yo creo que tenemos que seguir jugando la pelota que estamos en el barrio. Capitán, ¿la gente te quiere? Las palabras para toda tu afición. Está frío como lo tuve, que siguen apoyándonos. ¡Suscríbete al canal!